Medellín es una de las ciudades con mayor número de motos en Colombia y con una altísima accidentalidad. Por esa razón lanzarán un novedoso método para ayudar a salvar vidas. Sebastián Palacio, ¿de qué se trata? Catalina Televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, un dato, en Medellín, solo en Medellín y el área metropolitana hay cerca de 900 mil motos. Por eso es que hasta la ciudad llegó un grupo de bogotanos. Ellos llegaron con una iniciativa muy importante y es a través de una manilla, que se la vamos a mostrar en este momento, la que ustedes están observando, dice SOS, lo que pretenden es salvar vidas. Me encuentro en este momento con Miguel, es uno de los líderes que nos va a contar por qué esta iniciativa, por qué es fundamental precisamente lanzar esta manilla. Bueno, buenos días. Es fundamental porque los primeros 30 minutos son fundamentales en caso de un accidente. ¿Por qué? Porque necesitamos saber tu RH, si tienes alguna alergia médica, por eso es importante. Esta manilla lo que hace es, por medio de un tal inteligente lo escaneas desde cualquier teléfono, tiene unos códigos e inmediatamente te manda los datos personales de esa persona. Bueno, hagámoslo aquí con Andrés. Andrés nos acompaña acá de este lado para que le mostremos a los televidentes cómo funciona. Es decir, un motociclista tiene un accidente, llega una persona y qué es lo que debe de hacer. Lo importante es que no necesita utilizar ninguna aplicación especial. A través de cualquier lector universal QR, escanea este código binario único y enlaza directamente la información a sus familiares. Quiere decir que en caso de un accidente, cualquier ciudadano toma una fotografía de ese código y le va a enviar una notificación electrónica a su familiar y una llamada informándole de la ubicación GPS donde usted se accidentó. Lo importante de esto es poder obtener la información básica de él, quién es usted, dónde vive, a quién contactarlo en caso de una emergencia. Y lo más importante, sus datos médicos. Bueno, también es importante, Catalina, decir que no solamente funciona para los motociclistas, por ejemplo, para los niños, para usted tener cuidado y control sobre sus hijos, también para otras personas que se movilizan en diferentes vehículos en la ciudad. Pero la campaña también consiste, por ejemplo, en entregar estas bolsitas a los motociclistas. ¿Qué es lo que buscan? Que muchas personas, de una forma irresponsable, cuando están manejando, pues utilizan el celular. Lo que ellos buscan es que los motociclistas puedan poner el celular aquí, ser conscientes que primero deben de conducir y posteriormente entonces utilizar el celular como se debe hacer normalmente. Estarán desde hoy en la ciudad de Medellín, le van a entregar gratuitamente a algunas personas estas manillas, también esperan el apoyo de la empresa privada para poder entonces generar conciencia en el país sobre la importancia del cuidado de las vidas. Y me despido con dos temas de cierre importantes en la ciudad de Medellín, porque hoy el Ejército hará una rueda de prensa para entregar detalles sobre la captura de uno de los hombres más buscados y cabecillas del ELN en el Bajo Cauca y también ya se preparan todo lo que tiene que ver con la demolición del edificio en Río Negro que tiene problemas estructurales. Información desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.